Si no puedes hacer una escapada a la naturaleza, nosotros te la acercamos. Ven a conocer la Feria de Plantas de Colección, encuentro referente a nivel nacional e internacional que reúne a profesionales, coleccionistas y aficionados. ¿Dónde? En el Parque de la Paloma de Benalmádena, uno de los 10 mejores parques de Europa con más de 100.000 metros cuadrados. Descubrirás tipos de plantas poco conocidas entre la arboleda del parque y la frondosidad de la feria, como cactus y otras suculentas, tropicales, subtropicales y mediterráneas, bulbos, árboles y palmáceas, aromáticas, culinarias y medicinales, bromelias, orquídeas, bambúes, hongos, musgos y líquenes, helechos, complementos, entre otros muchos. ¿Quieres participar? Inscríbete y podrás exponer, vender e intercambiar plantas. Si eres un amante del reino vegetal, profesional, aficionado o neófito, este es tu evento. Podrás visitarlo de forma gratuita.